Soy Enrique Ortuña Malea y soy investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien. Enrique, ¿tú cómo llegas a este mundo de las bibliotecas? ¿Cómo llego al mundo de las bibliotecas? Es una muy buena pregunta. Yo realmente llego cuando estoy trabajando en investigación, en concreto en la transmisión del sonido bajo el agua y en ese contexto me di cuenta de la importancia que tiene la documentación científica para enarbolar un trabajo académico y poco a poco comienzo a conocer el mundo de las bibliotecas científicas, cómo se crean comunidades de autores, cómo trabajan las bibliotecas. Y poco a poco ese interés, unido a un interés por la tecnología que siempre había existido y el desarrollo de la web que comienza por aquella época, se junta todo y de repente descubro que existe una titulación que se llama documentación, si realmente lo hiciera saber que existía. Y entro en esa carrera a estudiar documentación, descubro que las bibliotecas es algo más que un lugar en el que depositan libros, hacen muchísimas otras cosas y poco a poco descubro que es realmente lo que siempre me había querido dedicar a trabajar. Y me complicaron la vida y aquí estoy. Así descubrí. Si a ti te hubieran dicho cuando tú eras pequeño y eso, que ibas a terminar trabajando para este mundo de las bibliotecas, ¿qué hubieras pensado? Pues yo creo que aunque estaba muy lejos de lo que yo tenía en mi cabeza, de lo que yo me quería dedicar, cuando comencé a trabajar con la gestión de información me di cuenta que esa necesidad de organizar información y hacerla accesible la tenía interiorizada de alguna manera. Había algo en mí que ya me lanzaba a estructurar la información. Por lo tanto, hubiera creído que no era descabellado del todo, aunque yo no lo hubiera pensado por mí mismo. Muy bien, gracias. Gracias.